A ver, aquí hay gente Todo, le voy a robar todo Esto no es la mejor idea, pero bueno Viene para conmigo a la verga ¿Lo mato, Skrillex o no? ¿Lo mato, lo mato? Si, mato a la verga Ah, a la verga, ya se va Tengo miedo, Skrillex ¿De qué? ¿De que te viola tu tío? No, eso, déjaselo al Beto Ha de estar empinado con su tío encima Ya verás que sí, güey Creo que mejor me ocuparé Del individuo que tengo aquí, amigo Me lo voy a... Le voy a pegar un culiadón, Skrillex, guacha, güey Hijo de puta madre Ven, hijo Yo pensé que era de tu partida y... Güey, es que me echamos a verga A la verga, me pego un cagadón, güey A la verga, tiene dos botiquines bien pasados de verga Este voy a ir a hacker, güey ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Woo! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡A la verga, a la verga! Ya me visualizo, güey ¡A la verga, a la verga! ¡Lanzándome granadas! ¿Cuántos quedan? ¡Yo también tengo, pendejo! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Una pelea intensa Si, oigo Si, oigo Güey Güey ¡Pura verga! Güey, ahora sí me está quitando un vergal, güey ¡Púrate a la verga! ¡Aaah! ¡Aaah! Me voy a esconder en este puto cuartito de mierda Ya mire a alguien Ya mire a alguien Güey, güey No sabe, no sabe, no sabe, no sabe, güey Es que estaba en modo Estaba en modo A la verga, calibración Un putero de... Voy a dejarlo que me lo mate, güey Voy a dejarlo que lo mate Está recargando Vamos a dejarlo que lo mate ¡Ah, no! Se está curando ¿Estás disparando? Que moda ¿Has oído un chingo tus disparos? No le mate, güey Ya haga otro, cabrón Uy, ya mire a otro, güey Ya te mire ¡Puuh! ¡Puuh! Ya te mire Ya te mire ¡Puuh! ¡Puuh! Ya te mire ¡Puuh! ¡Mira a alguien! ¿Tú a alguien por allá? No, estoy en la zona de bombas Me miró el verga, güey Me miró el verga, güey Ay, ya lo tumbaron, güey Quedamos tres, güey, nada más, güey No mame ¡Uf! ¡Wey! Pero yo sé, ¿dónde está? Hombre, güey, me va a matar el otro Me pongo por detrás, güey Hombre, güey ¿Te mató? No, 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 no Sigo vivo, perro ¡Nooo, güey! Me mandó granadas, güey ¡Uf! 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 ¡Ay, no! ¡Wey! ¡Vino por mí el vato! La hizo muy buena ¡Gracias!